Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva Mesa Redonda IT, aquí en IT Televisión. Hoy vamos a hablar de hiperconvergencia, una de esas tendencias que en los últimos años ha ido haciéndose un hueco, tanto en la actualidad como en la oferta de los proveedores y en el interés de las empresas y que creemos que ya está en un punto lo suficientemente interesante como para empezar a ser una de las referencias en el mercado o al menos eso que pensamos nosotros y vamos a ver si nuestros contartulios opinan lo mismo. Para ello contamos hoy con la presencia de Alfonso Ramírez, responsable de soluciones HP SimpliVity de Hewlett Packer Enterprise. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Santiago Julián, IT Solutions Manager de Huawei. Buenos días, Santiago, bienvenido. Buenos días. Jaime Balañá, Director Tendingo de NetApp Iberia. Buenos días, Jaime, bienvenido. Hola, buenos días. Y Eduardo Penedos, Iberia S-Manager de Nutanix. Buenos días, Eduardo, bienvenido. Y bueno, para empezar me gustaría lanzar una primera pregunta y bueno, como vamos a hablar de hiperconvergencia, pues nada mejor que preguntar qué entendéis cada uno de vosotros por hiperconvergencia. Así que empezamos por ti, Alfonso. Vamos a ver, la hiperconvergencia es una nueva categoría de productos. Lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 25 años es han ido surgiendo productos para tener una infraestructura tecnológica, han surgido cabinas de almacenamiento, han surgido servidores, optimizadores de WAN, muchos productos para poder tener una infraestructura. Y la hiperconvergencia lo que plantea es en un único producto el poder tener todas esas funcionalidades, las funcionalidades que han ido apareciendo a través de productos diversos, con la capacidad de, a base de software, poder escalar y agregar nodos de forma horizontal, eliminando todas las complejidades que conlleva la integración de esos productos. Entonces es una nueva categoría de producto que te permite escalar horizontalmente y poder dar funcionalidades de una forma mucho más simple. ¿Seldeo? Sí. En Huawei entendemos que la hiperconvergencia es uno de los mercados que tiene que instaurarse dentro de lo que son las soluciones de IT. Estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, que es escalar horizontalmente en una plataforma única en la cual se integre tanto lo que es la plataforma de hardware como la plataforma de software. Es importante enmarcar dicha tipo de solución para intentar reducir evidentemente los costes de administración de la plataforma por un lado, pero por otro lado acercar lo que es la tecnología a todas aquellas empresas a las cuales es difícil poder discernir entre ir a por servidores, ir a por almacenamiento, ir a por una base de software de virtualización. Entonces el hecho de empaquetar toda una solución y que esa solución se integre con otras soluciones es un valor añadido que se ofrece dentro del mercado. Jaime. Hiperconvergencia es una forma de consumir recursos de IT que lo que busca es la simplicidad desde el principio, desde el momento en el que se hace el pedido hasta que se despliega y se consume. De esta manera se busca ya que incluso los pedidos de un cacharro de hiperconvergencia tengan directamente una línea simplemente y no las 50 o las 60 líneas que estamos acostumbrados a ver cuando pides las cosas por separado. Esta simplicidad es desde el principio, incluso también en el despliegue, una forma sencilla de despliegar y sobre todo de crecer y escalar y ver que con un bloque que a lo mejor puede ser un bloque único, poder cubrir la práctica totalidad de las necesidades de un atacente. Bueno, primero perdón el castellano, que soy portugués, que voy a hablar un mejor castellano que lo consiga. Sí, en realidad acabo por ser el último hablando, pero estamos hablando de empacotar un conjunto de tecnología gestionada por software que visa principalmente la simplicidad y la flexibilidad. La posibilidad de crecer completamente horizontalmente o verticalmente, en el caso de Nutanix y desde el punto de vista de la simplicidad de operación, que es extremadamente importante, con el suporte a los diferentes hypervisores, podiendo gestionar esto de una forma bastante más simple, desde la capa de virtualización hasta el componente de storage y networking. Son las palabras claves que definimos para la hiperconvergencia. Yo comentaba al principio que durante estos últimos años se ha ido hablando mucho, yo no sé en qué fase estamos, si estamos en una fase de seguir predicando en las empresas, estamos en una fase ya en la que las empresas lo han entendido y ya está habiendo movimiento y negocio, ¿en qué fase estaríamos? Desde mi punto de vista, hoy la tecnología es lo suficientemente conocida como para que vayas a una empresa y no tengas que empezar a explicar en qué consiste. Por poner referencia de dónde estamos, pues si las infraestructuras, yo qué sé, si el negocio mundial de infraestructura podemos hablar que está en torno a 100.000 millones de dólares, podemos hablar que la hiperconvergencia no representa probablemente ni el 3% de ese valor. Con lo cual, desde el punto de vista donde estamos, estamos empezando desde la posibilidad y el potencial que hay en el mercado, no estamos hablando de una tecnología inmadura, está suficientemente madura para abordar los proyectos y los clientes lo conocen, pero está el camino por hacer porque las expectativas es que la hiperconvergencia ocupe un lugar mucho más alto en lo que son las infraestructuras. Evidentemente, el mercado es suficientemente maduro para entender hacia dónde quiere ir y valorar realmente que la hiperconvergencia le supone un conjunto de beneficios bastante elevado comparado con infraestructuras tradicionales. Eso no quiere decir que no se siga, adquiriendo infraestructuras tradicionales, pero sí que las empresas valoran el hecho de poder tener esos bloques de hardware, software, más que hardware, software, a mí me gusta más hablar de solución, de la solución empaquetizada que le ofrece una agilidad que por el otro lado, digamos, pues no le supone tanto, el hecho de tener que ir cogiendo partes separadas. Y evidentemente luego está el beneficio tecnológico porque muchos no llegan a ver o a observar que el beneficio tecnológico, sobre todo en el tiempo de respuesta a la hora de obtener el dato o desplegarnos las aplicaciones, nos estamos quitando de golpe de las tradicionales los saltos entre diferentes capas que, bueno, si vamos con la calculadora, deberíamos de sacar una calculadora muy específica, ¿no? Pero al final es una latencia que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, el mercado es bastante maduro, sabe hacia dónde va. Sí, sí, estoy de acuerdo. El mercado está bastante maduro, ya son cinco o seis años de los que lleva la hiperconvergencia siendo un tema bastante común entre las empresas y lo que a lo mejor podría hacer que este mercado creciese todavía más es conseguir esa integración entre lo que es las infraestructuras hiperconvergentes y el resto de infraestructuras que hay en el datacente, en el centro de datos de los clientes. Porque muchas veces lo que ocurre es que esta integración o no existe o es difícil y lo que pasa es que al final pues los clientes pues tienen nichos donde utilizan hiperconvergencia y otra serie de cosas que no han todavía pensado en moverlas a una infraestructura hiperconvergente. Entonces, facilitar ese movimiento y facilitar esa integración entre las infraestructuras hiperconvergentes y el resto de cosas que tienen los clientes en su datacenter, yo creo que va a ser clave en el futuro para que el mercado de hiperconvergencia crezca todavía más. ¿Es verdad? Sí, nosotros logramos que, desde el punto de vista tecnológico, está maduro. Está maduro o suficiente. Existe use cases en el mercado, hace 5 o 6 años que se vende de hiperconvergencia. Desde el punto de vista tecnológico, está claramente maduro. Penso que desde el punto de vista de los clientes, hay necesario un cambio de manera como lo adquieren la tecnología, que es la primera diferencia, y el modo como nosotros integramos esta tecnología dentro del datacenter, la integración con las otras componentes dentro del datacenter. Son las dos áreas que necesitan de crecer para que el mercado se abra un poco más, o pelo menos que cumpla las expectativas que nosotros tenemos para la hiperconvergencia. Os comentaba antes, he visto algunos números mientras preparaba la mesa redonda, y me ha llamado la atención que hay diferencias importantes entre lo que ven unas consultoras y otras. No sé si porque el concepto que manejan es diferente o por... He estado viendo datos de IDC. IDC estima que a finales de 2019 estaremos hablando de un mercado de casi 4.000 millones de dólares, y Gartner habla de 5.000 millones. O sea, ya habla de un 25% más. Seguro que es una diferencia significativa. Pero viendo datos de Grandview Research, sí es cierto que se va ya a 2024, pero habla ya de 14.000 millones de dólares. O sea, habla de un crecimiento muy significativo en los próximos años. ¿Cómo veis vosotros? ¿Entendéis estas cifras? ¿Están más o menos en línea la idea que tenéis o lo que estáis viendo? Sí, vamos a ver. Yo creo que en este tipo de cosas, un poco lo que decía antes, que puede estar el mercado en torno a un 3% de lo que pueden ser las infraestructuras totales. O sea, el problema, entre comillas, cuando se pone una cosa de moda, como es la hiperconvergencia, pues todo el mundo le empieza a llamar a todo hiperconvergencia. Es como es una moda que a los clientes les empieza a interesar. Entonces, muchas veces lo que hay en esas cifras, vamos, o cuando hay divergencia, es que se llama a dos cosas distintas, se le llama hiperconvergencia. Entonces, lo que son sistemas integrados, lo que son sistemas tradicionales empaquetados, nosotros no entendemos que eso sea hiperconvergencia. Muchas veces que a la hora de dar cifras se mezclan unas cosas y otras. Entonces, claramente el mercado de hiperconvergencia, vamos, las cifras pueden diferir. Yo creo que está en torno a esas cifras, con expectativas de crecimiento importantes. Y luego, es un tema de definición, pero no todas las cosas son hiperconvergencia. Sí, desde Huawei, a ver, para nosotros es difícil entender el número exacto, ¿vale? Porque dentro del portfolio de Huawei, que es tan amplio, digamos que la hiperconvergencia es una parte muy pequeñita, digamos, dentro de todos los portfolios. Pero sí que es algo que nosotros apostamos dentro del mundo, principalmente en el mundo de empresas o en el mundo del carrier, por ejemplo, en el sentido de no todo es hiperconvergente. Estoy de acuerdo que hoy en día vas a cualquier reunión y a todo le llaman hiperconvergente. porque no se trata tan solo de juntar un grupo de servidores con almacenamiento integrado, la red integrada y colocar un sistema de virtualización o de gestión de la virtualización. La definición de no vamos a ir a vender cajas, Fox, ¿vale? Sino de vender una solución, una solución que responda a las expectativas del cliente, una solución con nombre y apellidos, como hacemos todos en esta mesa, supongo, en el sentido de poder separar la parte de, vamos a vender hierro y soco al empaquetado y vender una solución real que responda a las necesidades totalmente abierta e integrada con otras tecnologías. Porque no hemos de olvidar que, aunque es una tecnología que lleva 5 o 6 años y que ha llegado al vino para quedarse y está ahí, el hecho es cómo se puede integrar dicha tecnología con nuevas tecnologías incipientes, ¿no? Por ejemplo, y no es por sacar el tema como siempre, pero es el tema de la cloud, ¿no? O sea, el tema de la cloud posiblemente sea otro de los temas, pero es cómo integrar sistemas hiperconvergentes, incluso de diferentes fabricantes, podríamos hablar, pero con sistemas basados en cloud, bien sean clouds privadas, híbridas o públicas, ¿no? Eso es lo que al final conforma que la solución venga para quedarse mucho más tiempo y pueda desarrollar económicamente mucho más el mercado, ¿no? Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Sí, a ver, las cifras van a seguir creciendo, está claro que lo que decíamos al principio, que el mercado está más o menos maduro, pero que todavía queda mucho recorrido y las predicciones de los analistas, pues bueno, pues como siempre los analistas, a ver, es que tendrán razón a veces, ¿no? Sí, está muy claro que va a crecer. Nosotros entendemos la hiperconvergencia no con una definición estricta de cómo tiene que estar construida, sino que si es capaz de dar esa respuesta que buscan los clientes de simplicidad, flexibilidad, escalabilidad, etc. Y dentro de eso, pues lo que decía antes, básicamente lo que va a determinar si el mercado crecerá o no, que es la adopción del cliente, va a depender mucho de cuántas cargas van a ser capaces de meter en entornos hiperconvergentes, para lo cual consideramos que es muy importante una cosa tan clara como el rendimiento, cuantas más cosas puedas garantizar de rendimiento, cuantas más cargas puedas garantizar el rendimiento que necesitan y que no se molesten unas a otras, más vas a poder meter en un mismo entorno. La flexibilidad, como decíamos, y esa escalabilidad. El poder escalar, por ejemplo, independientemente de la computación del almacenamiento, que es una cosa que puede dar muchísima facilidad a los clientes a la hora de escalar. Y cómo se va a integrar en estos data centers de nueva generación que montan los clientes para montarse sus clouds privadas o sus clouds híbridas, en los que normalmente estos data centers están llevados por políticas y automatizados totalmente. Entonces, esa automatización y esa capacidad de poder gestionar el data center por software, digamos, o poder gestionarlo a través de APIs, pues también consideramos que es muy importante. Sin olvidarnos de lo que decía también Santiago, de la integración con el resto de productos que hay en el data center. Si consigues que la infraestructura hiperconvergente sea capaz de hablar con el resto de infraestructuras que hay en el data center, pues eso es seguro que va a hacer que el éxito y que el mercado vaya creciendo. Sí, nosotros lo vemos y las cifras de analistas son las cifras de analistas y como Alfonso ha comentado, depende de lo que se mete dentro de cada uno de los pacotes de la integración de sistemas, si o no es, como es feita la clasificación y los números pueden ser diferentes. Es claro que nosotros, el crecimiento está ahí, el mercado está creciendo, nosotros estamos creciendo con el mercado y es expectable, por la experiencia que tenemos, que yo diría que cerca de 80% del data center puede ser completamente basado en hiperconvergencia. Ya tenemos muchos casos que estamos en un proceso de transformación del data center entero para hiperconvergencia, entre los 80 y los 100%. Eso significa que el mercado, muy probablemente, es un poco superior a las cifras que hay. El potencial del mercado será superior a las cifras. Me recuerdo que, a muy poco tiempo, en un evento de Nutanix, se habló en 30 millones de potencial de mercado endereçado. Y por eso depende de cómo lo classificamos y de la adopción de hiperconvergencia, resolviendo el problema, cómo lo integramos con los sistemas que ya existen en el data center y cómo el cliente lo hace la adopción. Yo no sé, en el mercado español, cómo estamos con respecto a otros mercados. Al final, el tipo de empresas que definen el mercado español, bueno, el mercado ibérico, porque en el caso de Portugal también sería similar, son empresas de menor tamaño. Yo no sé si esto es bueno, es malo para el desarrollo de este mercado, más que en otros países. Yo creo que el mercado español y el portugués también se presta mucho a la hiperconvergencia porque tiene dos tipos de mercados principales. Uno, lo que es la pequeña empresa, la parte SMB, donde encaja muy bien. Hacer una transformación y cambiarle un data center, pues no tienes todos los condicionantes que hay en una gran empresa. Entonces, ese tipo de mercado se presta muy bien a la hiperconvergencia y obviamente el potencial es importante tener ese tipo de empresas a la hora de poder vender hiperconvergencia. Obviamente no es solo para ese mercado, es también para las grandes empresas. Si a mí, vamos a ver, las grandes empresas en España en general son más conservadoras que en otros países, incluso que en Portugal. En Portugal he visto muchas veces adoptar tecnologías antes que lo que es nuevas empresas. Ahora, ¿qué pasa? Que la hiperconvergencia está suficientemente establecida como para que veas referencias en el mundo, etc. Y obviamente está viendo los proyectos. Pero a la hora de ver el mercado, yo tengo un potencial muy grande, la parte SMB, un potencial muy grande, y la gran empresa también, pero siempre por detrás de implantaciones grandes en otros países. Pues el mercado español habría que cogerlo y estudiarlo detenidamente por ámbitos. Tanto a nivel horizontal, a la hora de decir, pues sí, hay grandes compañías, pero la gran masa realmente se encuentra focalizada a SMB o Pymes. Y esa solución encaja perfectísimamente porque es que les reduce notablemente el coste de adquisición de una infraestructura e incluso el tema de la gestión. Porque para una PyME gestionar según qué tipo de infraestructura puede ser un verdadero dolor de cabeza. Entonces ese tipo de solución encaja perfectamente. Pero, y evidentemente, las grandes compañías se olvidan de... No, las grandes compañías apuestan por ello. O sea, porque siguen apostando por el tradicional, siguen apostando por nuevos modelos de adquisición de infraestructuras basados en cloud, por ejemplo, que es algo que ya se está escuchando, pero tienen también su reducto a la hora de ir creciendo en infraestructura hiperconvergente. E ir transformando digitalmente, la nueva palabra, lo que es la arquitectura tradicional al modelo hiperconvergente para ir poco a poco hacia las clouds. No hemos de olvidar que las grandes compañías en este país, hay grandes compañías que lo que para ellos su dolor de cabeza es su presencia multipaís. Entonces, una compañía con multipresencia, para ellos, el hecho de poder balancear cargas de trabajo en unos sistemas entre diferentes países o diferentes departamentos, le simplifica notablemente la vida y, evidentemente, los costos de producción empresariales. O sea, es importante tenerlo en cuenta. La solución, por definición, por ser sencilla y por requerir muy poca gestión, pues encaja perfectamente en las empresas pequeñas, desde empresas que no tienen un departamento de IT capaz de gestionar toda su infraestructura, hasta startups que acaban de empezar y que con eso, con un aparato que lo hace todo y que es muy sencillo de manejar, pues cumplen perfectamente con sus necesidades. Pero las grandes empresas también podrían estar muy interesadas, desde departamentos en los que quieren parecerse a un cloud y esta capacidad de escalar muy flexiblemente y muy ágilmente y tener esa automatización, hasta empresas en las que se dedican a proveer servicios de cloud, como proveedores de servicios, en los que también necesitan esa escalabilidad para dar respuesta a todos sus clientes, pues encaja perfectamente también. En España, pues sí, como decía Alfonso, somos un poco peculiares, no tanto en Portugal, efectivamente. Yo creo que a todos nos toca evangelizar un poco el mercado español dentro de nuestras propias compañías para demostrarles que sí, no es que se venda raro, es que somos un poco diferentes al resto. Y bueno, pues hay que adaptarse un poquito al mensaje de estas empresas que son multinacionales y que a lo mejor no tienen tanto foco en el mercado español, a lo que es el mercado español, que es un poquito diferente, sí, por la forma de ser de los ibéricos. Yo quería comentar lo que hablamos en general, un proyecto que vamos a comentar el cliente, pero que hemos ganado recientemente, es un grupo hotelero que tiene que poner elementos muy remotos, o sea, en sitios que no están en el país, tienen que poner una infraestructura. Entonces encaja muy bien este tipo de proyectos, porque eres capaz de poner infraestructura en sitios donde no tengo capacidad técnica en un hotel remoto, para estar manteniendo eso, y sin embargo pueden ser grandes proyectos, que aunque estemos hablando de que cada una de las infraestructuras y los hoteles sean pequeños, los proyectos son muy interesantes desde el punto de vista, y es un tipo de problemática aquí en España clara, de hoteles con despliegues internacionales donde estas tecnologías encajan muy bien. Y dependiendo de dónde esté el hotel, no encuentras problema para que los técnicos se desplacen, ¿no? Claro, bueno, a lo mejor no hay problemas para que se desplacen fácilmente los técnicos, hay quien no lo quiere pagar, pero a lo mejor se desplazan muy bien en esos sitios. Me faltaba, Eduardo, la visión ibérica. Yo tengo ibérica, Portugal, y tengo que concordar con Alfonso. Efectivamente, en España, una gran parte de los negocios se desplazan en el mercado PMI. En Portugal, por un acaso, los grandes clientes que tenemos son todos los clientes que han convertido prácticamente a 100% del data center para Nutanix a lo largo de seis meses a un año. Por eso es diferente. Evidentemente, en España tenemos clientes también grandes, con gran dimensión, pero la solución es muy apetecible para los clientes SMB. Que tiene la componente que es apetecible, pero que también es un riesgo para el cliente desde el punto de vista de que transformamos el data center. Normalmente, con un Ampliance, transformamos completamente el data center del cliente. Praticamente, para el cliente, acaba por ser un poco gerir el riesgo de cómo va a hacerlo el cambio, pero que hemos tenido bastante suceso en este tipo de clientes. ¿Cuáles son los beneficios que aportan este tipo de soluciones? Habéis ido mencionando algunos, la escalabilidad, la agilidad, la capacidad de gestión, pero por ubicarlos todos juntos a la hora de apreciarlos en lo que son, ¿cuáles son los principales beneficios que aporta? Yo creo, volviendo al tema, hay uno clarísimo que es la simplificación. Esa simplificación al final deriva en ahorros de costes significativos y en mayor robustez. Cuando tú tienes un entorno complejo, tienes más probabilidades de que se produzcan costes ocultos, situaciones inesperadas, que te produzcan problemas. La simplificación es clara, la facilidad de escalar vida y yo creo, vamos a ver, muchas veces en este tipo de mercado que decimos SMB parecía que estaban abocados a la única forma de poder ser competitivos, me lo tengo que llevar a una nube pública y con la hiperconvergencia les das un modelo de consumo que es tan simple, tan sencillo, con costes inferiores y que se pueden mantener sus propias infraestructuras sin tener que ir obligatoriamente a ese tipo de modelo. Yo creo que, vamos, claramente la simplificación, escalabilidad y poder tener infraestructura con un modelo mucho más simple. ¿Yo? Bueno, hay muchos adjetivos, ¿no? Agilidad, simplificación, gestión. La simplificación, evidentemente, de llevar una playa en su... la solución a casa del cliente y que darle al botón empezar a trabajar, eso es muy importante, pero por otro lado está el hecho de englobar dentro de ese appliance o de la solución lo que es disponer de las aplicaciones del cliente, de disponer el dato, de disponer el dato en alta disponibilidad, de poder mover, no tan solo el dato, sino también poder mover el servicio entre diferentes appliance que el cliente tenga dispuesto, no solo en sus sedes, sino en diferentes sedes, la reducción de costes, por supuesto, y el hecho de poder crecer de una forma tranquila, ¿no? La gestión es muy importante porque gestionar una plataforma de IT tiene que ser realmente sencillo. Los clientes realmente no son empresas que su negocio sea el IT. Los clientes, su negocio puede ser otra cosa, puede ser desde comercialización de otro tipo de productos, tiendas, supermercados, hoteles, cadenas de hoteles, y para ellos lo que tiene que ser muy sencillito es el tema del IT. O sea, ponerle una plataforma de IT que sea compleja en cuanto a gestionar, mover el dato, su aplicación, la hiperconveniencia, en ese sentido, les reduce normalmente y notablemente ese dolor de cabeza. Eso es muy importante para ellos. Prácticamente lo hemos dicho todo ya. Por decir algo a lo mejor un poco diferente, pues sí, el poder simplificar tanto la infraestructura hace que tengas beneficios también, pues por ejemplo, a la hora de resolver algún tema de soporte, no tener que estar saltando entre distintos fabricantes cuando tienes la infraestructura separada. Puedes también tener beneficios, como decía Santiago, en la parte de la gestión y de la operación de la hiperconvergencia de la infraestructura, lo que te puede además hacer que la empresa se centre en lo que realmente le importa, que es su negocio y lo que tiene que vender para sobrevivir. ¿De verdad? Sí. Para completar, diría que, porque prácticamente todos los adjetivos han sido ditos, pero nosotros nos focamos y que acaba por ser muy importante para los clientes es trazer la experiencia de utilización cloud para dentro del data center. Hoy, si lo vamos a cualquier portal de cloud, es sencillo cualquier persona cria un data center, un virtual data center, cria la red, cria las máquinas virtuas y sigue desplegando, sencillo, sin información, sin training, muy sencillo. Lo que nosotros traemos para dentro de la hiperconvergencia es exactamente el mismo paradigma, que es muy facilmente, muy simplificado, las operaciones pueden ser gestionadas de un interface único, independientemente del hypervisor, del número de nodos y de los workloads que el cliente está ejecutando en este ambiente. Esto nos parece que es uno de los puntos importantes de la hiperconvergencia que traemos. El resto, simplicidad, escolaridad, crecimiento, ahorro de costas, el cambio de OPEX para CAPEX, por eso, no tener tantos investimientos iniciais altos a cabeza y poder diferir, también tiene una ventaja tecnológica porque, en vez de comprar un valor X de determinado tipo de storage, se lo compro faseado a lo largo del tiempo, probablemente, los discos flash que hoy custan X por TB, dentro de dos años ya lo custan X menos algo por TB, y por eso, el ahorro de costas acaba por ser continuo y no una vez en el tiempo. Por eso, el modelo hiperconvergencia trae un conjunto de variáveis para encima de la mesa que tienen que ser avaliadas. Es curioso porque al final habéis ido mencionando, tú lo has mencionado levemente al principio también, la parte del ahorro de costes, pero ha sido la última parte en salir. Yo no sé si, porque ha habido otras tecnologías que se han abierto camino con una promesa de ahorro de costes y de ser más baratas. Yo no sé si en el caso de la hiperconvergencia, entiendo que el ahorro es importante para las empresas, sobre todo a largo plazo, pero yo no sé si se está utilizando como un argumento de venta para eso o en la fuerza de los otros argumentos es lo suficientemente importante como para que no sea necesario. Yo creo, vamos a ver, el ahorro de costes es fundamental, lo que pasa es que cualquier tecnología promete ahorro de costes y lo que ocurre con la hiperconvergencia que es importante para tener los ahorros de costes es si un cliente verdaderamente quiere ir a una transformación y tú pones todos los elementos que tendría que invertir y los costes de operarlos claramente tiene unos ahorros de costes muy importantes. El problema viene cuando el cliente dice, oye, mira, solo me toca renovar ahora un servidor o me toca renovar una cabina y no quiere poner el resto de los elementos en medios a la hora de costes. Entonces, para hacer un ahorro de costes obviamente tengo que ver la perspectiva de transformación. Entonces, claramente en un cliente SMB que le toca hacer una renovación de equipos haces el caso y es muy clara la renovación de costes. Si alguien lo que dice es simplemente no estoy apostando por la hiperconvergencia y simplemente estoy viendo el coste de lo que me cuesta renovar uno de esos componentes con respecto a una tecnología pues tienes que mirar más allí. Pero vamos que hacemos a diario lo que son análisis de TCO con los clientes para poner de manifiesto el ahorro de costes. Tenemos un estudio que lo hicimos con Forrester y ahí depende mucho lo que se ponga por medio. Pero estábamos hablando de dos y tres veces en cuanto a ahorros de TCO en el caso de utilizar esta tecnología. Claramente hay que meter costes de operación entonces si alguien dice oye a mí los costes de operación no me los ahorro porque no me ahorro personal pues los tengo que sacar de esa ecuación pero que claramente ir a este tipo de modelo con respecto a seguir manteniendo los costes que ha habido hasta ahora significa un ahorro significativo. Los costes quien me diga que no sale la conversación del ahorro de costes en una conversación de adquisición de infraestructura es algo que está porque las empresas están para ganar dinero y lo que quieren es que el IT que se está colocando dentro de sus departamentos facilite ese ahorro de costes. Evidentemente la ecuación puede ser una ecuación o muy larga o una ecuación más cortita. Da igual. Al final vas quitando lo que son incógnitas dentro de la ecuación pero el hecho de que la solución tú puedas variar o sea ¿qué es importante con una solución de hiperconvergencia? Lo importante es que tú tienes una solución hardware con su software pero que ese hardware implícito tenga esa versatilidad para poder ir cambiando las perspectivas reales del cliente. Apuntaba Eduardo el tema de por ejemplo en un crecimiento interno por ejemplo en almacenamiento de disco SSD dentro de lo que es la plataforma. Hagámonos un debate interno en el hecho de decir en una infraestructura tradicional si tuviera que ir a la adquisición de cabinas de almacenamiento en estado sólido eso al final va a encarecer finalmente el coste de adquisición de la infraestructura. Si la solución de hiperconvergencia me facilita el hecho de poder crecer bien sea en una tecnología bien sea en otra al final se absorbe totalmente el gasto. Entonces al final las empresas valoran esa versatilidad o la inversión que realizamos los fabricantes a la hora de diseñar soluciones realmente muy versátiles y que les solucionan finalmente económicamente la vida e incluso la gestión del dato. El TCO el coste total de la inversión muchas veces pues tiene que tener en cuenta todo y muchos clientes y muchas veces en España ocurre lo que comparan pues no es el TCO no es el total comparan una factura con otra y al final eso pues tampoco te lleva a ningún lado tienes que contarlo todo. ¿Cómo consiguen las grandes proveedores de cloud sacarle partido a sus infraestructuras? pues aprovechándolas muchísimo y compartiéndolas muchísimo entre todas las cargas y entre todos sus clientes y ahí es donde creo que está uno de los grandes beneficios de la hiperconvergencia si conseguimos meter cuantas más cargas mejor y aprovecharlo cuanto más mejor toda esa simplicidad y toda esa facilidad de escalado pues la vamos a aprovechar mucho más y el coste se va a reducir bastante. Para ello es imprescindible tener una infraestructura hiperconvergente que te permita compartir cargas totalmente diferentes no solo ir a las cargas típicas que pueden ser VDI o algo así pensar también que los entornos más críticos también pueden acabar en una infraestructura hiperconvergente que es una de las cosas que ahora a lo mejor los clientes están todavía un poco reticentes a meter en las infraestructuras hiperconvergentes entonces si conseguimos que los clientes metan absolutamente todo y sean capaces de compartir toda esa infraestructura pues el ahorro de coste está claro. El coste acaba por ser una variable extremamente importante y hablamos un poco que el mercado español es un mercado que tiene un poco más PMI que es un mercado muy sensible al precio acaba por ser un factor importante y concuerdo contigo muchas veces se compara una factura con otra y no se hace el cliente no lo hace efectivamente un estudio de TCO para poder comparar completamente las soluciones y es ahí que nosotros hemos trabajado con los nuestros parceros del mercado y con clientes construyendo TCOs para los clientes facilitando el proceso de avaliacción de la tecnología y de coste para encontrar el coste dentro del budget del cliente y de manera que el coste no sea visto como la variable más importante de la equación porque al final intentar definir para cada cliente ese ahorro ese ahorro a largo plazo ese coste real debe ser complicado debe requerir o sea requiere mucho trabajo por vuestra parte ¿no? por parte de vuestros socios de canal también hay un tema que hemos mencionado y es el tema de la seguridad yo no sé si el hecho de que la solución ya sea una solución empaquetada más en la que ya están todos los elementos integrados favorece la seguridad o la seguridad no es un factor que se vea favorecido en este caso vamos a ver yo creo que en general cuando tú quitas elementos de integración etcétera pues estás aumentando la simplicidad y la seguridad en el caso nuestro en el caso de HP con SimpliVity hay dos partes una específicamente que obviamente estás dando una integración y otra son los propios servidores sobre los que está construido esta solución o sea es una solución con software que va sobre los servidores entonces en el caso de HP con la un tubo anuncio de los HP de Letters 80 que tienen un firmware especial a la hora de poder aumentar lo que es la seguridad de los servidores y se venden como los servidores más seguros del mercado entonces que aparte de lo que es la solución en sí misma la integración con lo que son los componentes de hardware desde el punto de vista de firmware etcétera aumentan la seguridad de la solución completa la seguridad está implícita dentro de lo que es la plataforma en sí o sea el dato hay varios puntos a tener en cuenta dentro de la seguridad uno es ¿dónde está el dato? ¿cuántos saltos da el dato por todo el data center? eso es muy importante luego por otro lado es ¿cómo puedo proteger el dato realmente dentro de esa solución que se me está proporcionando? y luego el siguiente punto y estos son puntos que todos los fabricantes vamos invirtiendo en lo que es el desarrollo de la solución y luego el otro punto es ¿cómo esto nos lo preguntan los clientes? es ¿cómo tú fabricante como Huawei me puede dar la solución más fiable o más segura dentro de la solución que me estás trayendo? es decir ¿me puedes proporcionar un sistema de encriptación del dato bla 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 o un sistema de firewall implícito bla 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 integrado con todas las soluciones que ya tengo implícitas? para nosotros el dato lo que es tener seguridad en el dato es relevante en el sentido que intentamos trasladar las necesidades que tienen las grandes compañías las grandes corporaciones en las cuales su seguridad del dato es prioritario la intentamos trasladar totalmente a lo que es el mercado del SMB o sea el mercado del SMB al final esto es como lo de los astronautas dicen que mucha tecnología para enviar el hombre a la luna se ha trasladado finalmente en el día a día nuestro pues esto viene a ser más o menos parecido es mucha de esa infraestructura o solución que se ha vendido o se ha proporcionado a grandes corporaciones al final se traslada a lo que es la pequeña y mediana empresa y que no saben realmente que están obteniendo grandes resultados en temas de seguridad o sea eso es fundamental por definición al ser unos sistemas muchísimo más simples pues al reducir la complejidad como decía Alfonso pues se reduce muchísimo la posibilidad de ataques en elementos intermedios etcétera entonces eso da un extra de seguridad ahí que a lo mejor con infraestructuras construidas con trozos pues no existe al final los clientes tienen que tener su propia estrategia de seguridad y es muchas veces un poco independiente de la infraestructura que haya debajo depende mucho de los procedimientos y procesos que ellos tienen y de donde tienen sus datos en cada momento como decía Santiago además ahora con temas regulatorios etcétera también en el tema ya no de la seguridad sino más de la privacidad pues es muy importante pues temas de cifrado cómo hacer que los clientes cumplan con las regulaciones que hay ahora en Europa etcétera y para eso pues los fabricantes tenemos que darles las herramientas para que puedan cumplir con esos procedimientos y los procesos nosotros tuvimos la sorte de ser una empresa muy recente 8 años 8 años y en realidad lo que habíamos hecho es que habíamos construido el producto con seguridad definida desde el día 1 y para eso desarrollamos un STIG que son públicos y esos STIG están certificados por las entidades competentes y el nuestro producto está constantemente verificando si lo que está implementado instalado en el cliente implementado en el cliente si está de acuerdo con esa STIG esto porque la tecnología ha simplificado como habíamos discutido y significa que porque tenemos menos capas y menos conexiones entre las capas tornamos esto más simple pero también tornamos simple al punto de ser más difícil las personas por error cometerem erro en las configuraciones incluso así porque tenemos un STIG quer para el software quer para los iProviders lo podemos comparar si las best parties del mercado y lo que está descrito como un STIG de seguridad certificado está realmente implementado y esto es un aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad informática del equipamiento que está en el cliente después tenemos más otras dos componentes una es la ligación a las componentes de seguridad empresariais que son los parceros del mercado que están en el mercado con los otros hablamos sean firewalls load balances todo el equipamiento de seguridad que existe dentro del data center que tiene que ser integrado dentro de la hiperconvergencia y la componente de seguridad de los datos del cual trabajamos con software encryption y hardware encryption para clientes que necesiten de tener los dados encriptados y protegidos dentro de la plataforma por eso la seguridad son varios temas que tentamos abordar de diferentes maneras consoante lo que estamos a tentar proteger dentro del cliente ¿Hacia dónde pensáis que pueden evolucionar estas soluciones estas plataformas? ¿Qué camino o qué desarrollo pueden tener a la vez también de integración con otras tecnologías dentro del centro de datos pero cómo pensáis que pueden ser los siguientes pasos del desarrollo desde Huawei vemos que el desarrollo de las soluciones de hiperconvergencia tiene que ir a apuntar a la integración con las nubes no olvidemos que la cloud hace mucho tiempo de la cloud que está en el mercado pero cada vez se está escuchando más el tema de la cloud es fundamental el hecho de que mi infraestructura hiperconvergente que yo pueda tener en mi data center pueda integrarse con clouds públicas por otro lado existen proveedores y SP providers que ellos mismos ya están adquiriendo infraestructura hiperconvergente y digamos que dentro de su propio data center ya tienen un crecimiento estructural dentro del data center nosotros por ejemplo que ofrecemos cloud pública a nivel mundial en muchos países dentro de las propias clouds que tenemos data centers desplegamos lo que son sistemas hiperconvergentes podemos denominar así de cara a poder integrar con diferentes fabricantes que el cliente ya tiene instalado dentro de su propio data center es importante para nosotros por ejemplo el hecho de desarrollar lo que son arquitecturas totalmente abiertas o sea no poner ningún freno a la hora del crecimiento por parte del cliente o poner un freno en el sentido de decir como me has adquirido una infraestructura una solución hiperconvergente a mi nos vamos a casar de por vida esto no es así las necesidades van cambiando y entendemos que un cliente pueda cambiar de un año para otro de un proveedor a otro proveedor pero que eso no le suponga que lo que adquirió en el pasado no le pueda servir o sea nosotros estamos la solución se está diseñando se están diseñando de cara a la integración realmente es la integración y la adquisición de nuevas tecnologías implícitas porque vemos que poco a poco van apareciendo nuevas tecnologías hablando tecnológicamente de lo que es hierro y que esas tecnologías se vayan añadiendo y que puedan ser totalmente expandibles o sea que no sea vamos a un appliance pequeñito que sea totalmente expandible para ofrecer la solución que pide el mercado realmente está claro que toda innovación tecnológica tiene que acabar en la infraestructura hiperconvergente tarde o temprano todas las innovaciones que hay en la parte de almacenamiento flash etcétera y con lo que viene ahora con protocolos tipo NVMe y discos de estado los SCM y las innovaciones en flash que van a hacer que las latencias y los rendimientos de los discos crezcan exponencialmente pues todo eso acabará en la infraestructura porque al final se trata de hardware de propósito general que adoptará toda esa tecnología en la parte de integración con el resto de plataformas desde NetApp nuestra estrategia está clara que es facilitar a nuestros clientes la adopción de una cloud híbrida que sean capaces tanto de tener cargas en su propio data center como de utilizar proveedores de servicios ya sean los grandes tipo Google Amazon o Microsoft como los más pequeñitos locales y facilitarles ese movimiento en nuestro producto hiperconvergente es totalmente compatible con el resto del porfolio de NetApp y ahora mismo pues es totalmente factible mover cargas desde nuestro producto hiperconvergente a otros de nuestros productos y algunos de ellos que incluso son capaces de funcionar en Amazon o en Microsoft sin ningún problema con lo cual a día de hoy ya es una realidad que nosotros podemos mover cargas desde una infraestructura hiperconvergente a Amazon o de vuelta al data center e incluso a otras infraestructuras diferentes que no tienen por qué ser las hiperconvergentes dentro del data center del cliente o sea que nosotros ya somos capaces de tener las cargas desde el data center hasta el cloud y pasando también por el edge del data center etcétera otras innovaciones que pueden llegar más adelante en la hora de la escalabilidad ahora las infraestructuras hiperconvergentes a lo mejor no han llegado a todo el data center en muchos casos y en el caso de algunos de los clientes de Nutanix como nos ha comentado Eduardo porque esa escalabilidad se ve limitada en cierto momento pues la tecnología avanzará lo suficiente para que la escalabilidad sea mucho mayor y que los clusters de infraestructura hiperconvergente no se limiten a 8 o 10 nodos sino que crezcan mucho más nosotros ahora ya somos capaces de crecer hasta 32 nodos de computación y 40 de almacenamiento que es una escala en la que cualquiera proyecto entra perfectamente incluso proyectos de proveedores de servicios en los que meten cientos y cientos de clientes podrían funcionar en este tipo de infraestructura ya ¿verdad? nosotros ya abandonamos el tema hiperconvergente y pasamos a denominar enterprise cloud exactamente porque la ligación a las componentes de cloud son extremadamente importantes para Nutanix y tenemos y tenemos recientemente anunciamos un acuerdo con Google tenemos un servicio llamado CHIC que vamos anunciar muy brevemente que permite que clientes possan tener centros de respaldo y efectuar desastre recovery automáticamente de su infraestructura para un ambiente cloud y eso hoy está completamente disponible para clientes desde el punto de vista de hacer desplegue de ambientes no data center de cliente o no serviço cloud seja azura seja google ou seja amazon y vamos seguir este camino vamos lançar un conjunto de servicios en área de cloud para los clientes Nutanix exactamente en esta área lo vemos también la hiperconvergencia abranger áreas como los file servers como los block storage y como objeto de storage que es una área donde estamos apostando muy fuerte hoy Nutanix ya tiene block storage y file server y vamos lanzar también object storage muy recientemente consolidar dentro de una plataforma de software todo lo que es necesario dentro del data center integramos en la versión 5.5 también la componente de network virtualization y network segmentation y network orchestration que está también integrada dentro del hypervisor que viene con el producto por eso vemos cada vez más un conjunto de tecnologías que antes estaban fuera de hiperconvergencia a ser acrescentadas a hiperconvergencia y lanzamos el ambiente power IBM power y hoy la misma solución que tenemos funcionando en x86 tenemos funcionando y el primero cliente en EMEA fue en España la solución hiperconvergente a funcionar en el ambiente power permitiendo mover workloads entre ambientes x86 power y hacer desastre reperventa entre estos ambientes y por eso vamos a seguir también en ese tema y probablemente vamos a tener más otro hypervisor suportado dentro de la plataforma de hiperconvergencia y pasamos a tener prácticamente todos los hypervisors del mercado suportados dentro de la plataforma de hiperconvergencia yo creo que a corto plazo por lo que se va a ver es seguir aumentando capacidad actualmente la propuesta nuestra ya está basada en discos flash es una tendencia en el mercado muy fuerte a ir a discos flash y vas a tener nodos más grandes y va a crecer obviamente mucho más yo creo apuntar un poco tendencia yo creo que se ha dicho ya antes es muy importante la interoperabilidad con las nubes públicas el poderlo y siempre cuando se habla de nubes públicas parece que existe un entorno híbrido es que yo tengo aquí las cargas y puedo llevarme cosas a las nubes públicas pero yo creo que vamos a ver también con la hiperconvergencia movimientos en la otra dirección es decir hasta ahora se ha visto que puedo llevarme cargas a una nube pública pero no se ha visto que alguien por el modelo de consumo le interese traerse las cargas a una infraestructura hiperconvergente entonces yo creo que esos movimientos en una dirección y en otra van a ser más frecuentes y luego apuntar una parte que yo creo que es muy importante que es la parte de internet de las cosas es decir se va a ver muchísima computación cerca de lo que va a ser nuevas aplicaciones y cerca de los usuarios y yo creo que ahí la hiperconvergencia va a jugar un papel muy grande en poder poner infraestructura cerca del usuario de una forma automatizada fácil flexible y ese tipo de modelo se va a ver crecientemente y yo creo que la hiperconvergencia va a jugar ahí un papel muy importante apuntaría básicamente interoperabilidades en las dos direcciones con nubes públicas y el poder crear infraestructuras más cerca del usuario ya para terminar quería pediros una conclusión y un mensaje para aquellos clientes para aquellas empresas que todavía están preguntándose si sí si no si la hiperconvergencia es la respuesta a mis demandas o a mis problemas y entonces pues quería pediros un mensaje en esa línea como antes iniciamos derecha y cierra vamos a empezar a derecha y así comenzamos contigo Eduardo Muy bien lo tengo que traduzir de portugués para castellano por eso una mensaje final pienso que la hiperconvergencia está para ficar pienso no estoy completamente seguro tenemos use cases no mercado y clientes de referencia en España y Portugal que lo comprobam y estoy seguro que durante los próximos años el crecimiento en la área de hiperconvergencia va a ser muchísimo para los clientes que están con algunas dudas perfectamente comprensibles muchas veces cuando hablamos con clientes en realidad cuando pensamos hablar es prácticamente para transformar todo el data center por eso si no cae en la situación de trocar un cambio de cabine o hacer un upgrade a un servidor con una solución hiperconvergencia facilmente lo que estamos hablando en cambiar completamente el data center y ahí también tenemos varios casos de suceso en el territorio de migraciones completas de data center y tenemos una equipa de técnicos en el territorio que están capaces de efectuar cualquier tipo de proyecto en esta área tenemos excelentes referencias como dije somos certificados en la área de Microsoft para las aplicaciones críticas de Microsoft en el data center somos certificados SAP somos certificados Oracle podemos correr Oracle dentro de los ambientes por eso estamos también en la área de Enterprise Application tenemos ahí un conjunto sólido de referencias que pueden ser interesantes partilhar con los clientes para aquellos clientes que todavía no han dado el paso y que tienen algunas dudas decirles que cualquier carga es susceptible de moverse a un entorno hiperconvergente y que lo único que tienen que tener en cuenta es que ese entorno hiperconvergente si va a estar compartido con otros tipos de cargas que sería la manera de realmente rentabilizar la infraestructura pues que busquen una solución que les permita compartir esas cargas que tenga una calidad de servicio a la hora de garantizar el rendimiento a cada una de las cargas que metan allí y que para proteger su inversión inicial que busquen la solución que les resulte más flexible que les resulte más apropiada para lo que ellos necesitan que sea capaz de crecer que sea capaz de crecer de la manera que ellos quieren en el sentido en el que ellos quieran y no siempre con un bloque fijo que les obliga a tener recursos a lo mejor inutilizados y que les permita también incluso de crecer si es el caso que sea lo suficientemente flexible como para darle respuesta a cualquier necesidad que ellos tengan en el entorno de la escalabilidad que además quieren convertirse en un proveedor de servicios como si fueran un proveedor de servicios cloud ya sea para clientes externos de la propia empresa como para clientes internos muchas veces los departamentos de IT se comportan como proveedores de servicios para el resto de sus departamentos pues esa automatización y esa infraestructura llevada a través de políticas en la que es muy fácil provisionar cargas y provisionar recursos de IT igual que lo hacen los grandes clouds se puede conseguir con las infraestructuras hiperconvergentes y con la automatización que proporcionan y con las APIs que son capaces de ofrecer a todo tipo de software de orquestación que son capaces de integrarse con lo que ya tengan si alguien tiene una estrategia de backup con un fabricante determinado las integraciones son totalmente claras y totalmente válidas con un entorno hiperconvergente al igual que con otro tipo de entornos y que al final pues si decididamente no están decididos por un entorno hiperconvergente que sepan que con una empresa como un ETAP que tiene un portfolio bastante amplio hay otras soluciones que también les dan respuesta y que al estar todas interconectadas pueden en un momento determinado decidirse por una infraestructura hiperconvergente y protegerla la inversión que tienen con nuestro porfolio debido a esa integración que tenemos con el resto del porfolio en la infraestructura hiperconvergente ¿Tengo? A ver la hiperconvergencia es una realidad o sea esto ya hace muchos años que escuchamos la palabra hiperconvergencia y hemos hemos escuchado la pregunta de ¿qué es? Hoy en día es una realidad vayas donde vayas te encuentras soluciones hiperconvergencia de Huawei o de otros fabricantes evidentemente y se están incorporando esto no es algo que se pueda frenar es como lo de la cloud o el IoT esto no es algo que se pueda frenar desde Huawei que fuimos posiblemente dentro del sector IT una de las últimas compañías en llegar con mucha dificultad en el sentido que veníamos de un mundo asiático nuestra prioridad en lo que es el I más D que es una prioridad es el hecho de poder integrar la solución de Huawei con cualquier tipo de fabricante y que no sea un lock in vendor esto para nosotros es vital vital para poder ir creciendo y vital para poder proporcionar al cliente esa facilidad en la gestión en el despliegue en el crecimiento en los ahorros de costes todos los beneficios la hiperconvergencia yo creo que en muchos datacenters ya se está viviendo como una realidad palpable en lo que es el desarrollo el despliegue y la integración con ISPs clouds esto se está viendo poco a poco entonces todos los que estamos en esta mesa yo creo que estamos por la labor de evangelizar en cierta forma en la adopción de dicha tecnología pero sobre todo para que sea un beneficio no solo tan solo económico sino también un beneficio tecnológico y de menos quebrador de cabeza a la hora de poder gestionar una infraestructura que recordemos que el cliente un cliente tiene otro core business realmente y el IT nosotros estamos aquí para ser un facilitador esto es fundamental la hiperconvergencia es un facilitador evidentemente del negocio y de la tecnología yo cuando quieres convencer a un cliente que dices oye le has dado todas las razones pero no se atreve al final no es un tema racional le puedes dar diez razones más pero sigue sin atreverse yo creo en ese tema yo creo que son fundamentales porque sus problemas de todos los días los conoce muy bien los está conviviendo con ellos y lo que le da miedo es en qué cosas me pueden pasar pero ya no las sabe las que tiene las sabe y las otras no yo creo que es fundamental en ese proceso yo dos cosas que lo hacemos mucho con los clientes la primera fundamental es no me creas a mí te pongo otro cliente y que te lo cuente entonces hemos visto la experiencia vamos clarísima que tú vas a un ayuntamiento lo implanta está muy contento y a los de alrededor pues bueno hablan entre unos y otros y es más fácil el proceso que todo lo que puedas contar sobre el papel entonces yo les diría esos dos consejos uno si yo te pongo en contacto con otro cliente que te lo cuente y verás su experiencia lo que ha recorrido y luego vamos yo diría que cualquier tecnología que no va es que al final es muy fácil no tienes más que fijarte lo que ha pasado en otros sitios mira lo que está pasando en otros países mira los clientes que lo están implantando a lo mejor es que esto está yendo está yendo por ahí entonces ver la referencia de sitios donde se ha adoptado la tecnología en general lo que están diciendo las consultoras etcétera ves que claramente las cosas van por ahí y frente a tus miedos pues te pongo en contacto con clientes porque yo te puedo contar lo que sea pero al final te fías más del vecino que verdaderamente lo ha hecho y te dice lo que ha ocurrido perfecto pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación y esperamos que haya haya sido del interés de nuestros seguidores por internet a los que bueno pues invito a una nueva mesa redonda próximamente aquí en IT Televisión muchas gracias gracias ¡Gracias!